...soy yo. Desde muy temprano empezaron a ocurrir si no me equivoco, por ahí en el 2001 cuando fui presidente de la Unión Canadá General de Querétaro y empezamos a tener el intercambio en dos veces y les agradezco luego como diputado federal luego como alcalde del pacto del estado luego como senador y ahora como gobernador. Así que un agradecimiento personal de Pancho Domínguez no del gobernador. Les mando un saludo a mi esposa Carina y agradezco también la cobertura pero se encuentra acompañando a nuestra hija Andalía que está a punto de cumplir 15 años pero cumplió el 27 de diciembre y ya no están amigas y bueno empieza hoy a ustedes checos. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Todos somos parte de un Querétaro de un México y de un mundo que vive muy deprisa. Un flujo de información ya lo han visto ustedes acelerado y permanente ustedes le llaman un minuto y Querétaro también ha cambiado y seguirá para tomar juntos y no tengan la menor duda. Y este proceso de cambio ustedes dos profesionales de comunicación han sido testigos cronistas y protagonistas de la historia de nuestro hermoso estado de Querétaro. Su labor cotidiana orienta a que tomemos decisiones por la opinión en lo general y promueve siempre el interés de los ciudadanos. También nos exigen y les pido que no quiten el dedo del reenclor rendición de cuentas de mi gobierno y de los 18 municipios de nuestro estado. Y hace también de una convivencia entre sociedad y gobierno una decisión transparente que creo que cada vez es más necesaria. Por ello hoy refleto el pleno respeto de mi gobierno a su labor profesional. Las nuevas generaciones requieren libre manifestación de las ideas en Querétaro y que acompañen un periodismo crítico que aporta siempre a un buen debate. Ustedes con su indisputible influencia ven a aportar muchísimo consolidar como hemos venido haciendo la democracia en Querétaro. Y aquí quiero decirles en estos dos meses que ustedes nos han acompañado todos los días que hemos hecho como administración a pesar que ustedes la publican día con día pero dar una pequeña cuenta de lo que acá siempre pero su presidente José Luis todos vamos enfrentando 2016 muy difícil el petróleo ya cayó a menos de 30 dólares el dólar ya tocó los 18 pesos y esto nos va a poner en un panorama no fácil para todos en 2016 pero predimos esta situación desde el primer día que se uní la administración hasta que se aprobó el presupuesto del Congreso y somos de los estados ganones en el presupuesto esto va a admitir que el dinamismo de la economía de Querétaro no se detenga porque ya lo dijo José Luis de lo que se se ejerció en el 2015 y de pasados años lo que tenemos para el 2016 es un aumento del 94.6% vamos a ejercer sobra para cobras acciones y sobre todo infraestructura más de 5.500 millones de pesos el tope máximo que ha ejercido cualquier administración cualquier año ha sido 25.500 millones para todos los sectores que tiene nuestro estado mi administración para la rendición de cuentas de ustedes y de todos los querétanos en 2016 habremos de crecer 29.400 millones de pesos así que yo creo que estas son buenas noticias para los querétanos buenas noticias para todos porque esa junta que de muchas generaciones y muchos gobiernos tienen hoy a Querétaro no se va a detener y quiero decirles también me agradezco porque el día de ayer el Congreso del Estado a haber mandado desde la semana pasada el paquete de este presupuesto para que nos lo aprobaran también mandamos dos iniciativas importantes no para el gobierno sino para la población en general mandamos también una iniciativa de disciplina hacendaria ustedes han comunicado todo esto año con año donde los municipios y el propio Estado llegan a a final de año no tienen ni para pagar los sanguinatos aquí aquí los electores les digan no tengo para los sanguinatos porque me gasté el dinero antes de esta disciplina escenaria que va a ir a la cámara y ya fue aprobada tienen que hacer una reserva depositada en Marcos y un sistema de alerta que tendrá que dar la cantidad de fiscalización y con esta reserva no ir con el gobierno del Estado y pedir que solventen los sanguinatos fue aprobado si no hacen esta reserva gracias